Nuevo bloque y yo estoy disfrutando de lo que me trae mi amiga que además de quererla como la quiero no es por todos los regalos que me haces porque es una muy buena persona, una excelente profesional y que sigue creciendo en todo lo suyo, en la estética y en este caso abrió la sección perfumería de Valkyria ustedes saben y si no les estamos contando que encuentran las fragancias que quieran que quieran, nacionales, importadas, toda esta línea que te traje esto me trajo de regalo, mirá lo que es de la pasionaria aquí les muestro de los dos chicos, aromaterapia, acá hay de todo, hay vainilla, caramelo, miel amo la vainilla, que rico, aparte para esta época, viste que es ideal estos perfumes así bien, acá hay un jaboncito, unas piedritas, mirá, no sé si las puedo mostrar acá bueno, no las vamos a abrir, pero estas piedritas son aromatizantes de ambientes que vos los ponés en un placar, lo ponés en algún ambiente, donde a vos se te ocurra y no sabés lo concentrada que son ese es un jabón líquido, una crema que la podés usar para manos y cuerpo y esto es una crema para rostro así que, y el jaboncito así que estás completo, además de esto me trajo un montón de líneas de cremas para cuerpo, para rostro, serums y todos los tratamientos que mantiene en mí y obvio, obvio, hay que cuidarse Ana, estamos, no, por favor, es un placer, como siempre, que bueno, recibirte en Valkiria poder mostrarte todo lo que tenemos para ofrecerte, para ofrecerles a todos y hay gente que es muy fan de la pasionaria, porque son productos naturales son naturales y es aromaterapia, viste, tenés para cada cosa, tenés un aroma distinto para cada piel, como viste vos, para mí la vainilla que me gusta y viste, yo te conozco te conozco te conozco, mi amor bueno, pero hoy queríamos hablar de luz pulsada de luz pulsada, de todos los tratamientos de luz pulsada en realidad, bueno, podemos decir que estamos en la época siempre, lo digo, el invierno es ideal para hacer tratamientos faciales intensos entre ellos tenemos los diferentes las diferentes luces como la luz pulsada, el láser y por otro lado tenemos los ultrasonidos y es ideal porque tratamos en esta época lo que son los acné agudos lo que es rosácea, también bien pronunciada las manchas, las famosas manchas de la piel ya sea por embarazo, hormonales o simplemente del sol, que nos deja el verano así que, bueno, hay una gran, digamos hay una amplia gama de tratamientos y aparatologías en Valkiria que tenemos para ofrecerles que se pueden hacer en esta época claro, que es ideal porque algunos son más fuertes tal cual, porque aparte hay que cuidarnos mucho del sol si bien nos tenemos que cuidar en el año pero con estos tratamientos puntuales hay que cuidarse mucho en el sol y por ejemplo que son tan beneficiosos claro, vos hablabas de patologías en la piel como la rosácea, como el acné que por ahí puede ser para pieles jóvenes bueno, no, porque hay en todas las edades todas las edades todas las edades porque el acné está muy relacionado a lo hormonal entonces tenemos adolescentes que van con un acné por ahí hasta inflamatorio hay diferentes grados de acné yo como cosmetóloga y cosmiatra puedo tratar hasta un grado 3 y después ya se deriva o trabajo en conjunto con la dermatóloga lo importante es poder no se sana el acné de un día para el otro simplemente lo que nosotros en gabinete hacemos es calmar esa piel ¿para qué? para que no sea molesta al igual que la rosácea y para que evitemos justamente apretarnos un granito rascarnos evitar todo eso que después tal cual porque después te queda se infecta pero además te queda una secuela que eso con el tiempo no lo sacás una cicatriz te queda por ejemplo el acné deja cicatriz justamente porque nos tocoteamos los granitos y demás y eso ya es difícil de sacar así que bueno también hacemos todo lo que es peeling con ácidos muchos más fuertes más concentrados igualmente acá yo quiero derribar un mito que se dice que en verano no se hace peeling y sí hoy en día cambió tanto todo lo que es en cuanto a cosméticos en cuanto a tratamientos entonces peeling se hace todo el año y así que bueno no hay excusa y hay un montón de aparatología escucha y con respecto a todo lo que es luz y tecnología y todo eso para lo que es arrugas flaccidez todo va de la mano Ana por ejemplo vos me decías al principio de la luz pulsada la luz pulsada si bien es un calor intenso antes se utilizaba la luz pulsada para depilar porque justamente es una luz intensa que ingresa a la parte donde está la dermis ahí encontramos también el folículo piloso del vello y lo quema esto es lo que hace dentro de la luz pulsada tenemos varios programas podés depilar podés tratar acné el acné justamente para secar y para desinfectar y también para activar el colágeno y acá donde hablamos de arrugas de flaccidez lo que se hace es un daño térmico tanto el láser como la luz pulsada y todos los ultrasonidos provocan un daño que nosotros no lo vemos visualmente si podemos salir con el rostro un poco congestionado o con mínimo una micro lesión y te activa el colágeno pero aunque sea cualquier edad digamos porque el colágeno se puede producir claro imagínate que a partir de los 22-25 años empieza a degradar no producimos el colágeno que naturalmente el cuerpo tiene que producir por eso hay que ingerirlo por eso hay que ingerirlo eso también es otra otra cuestión ingerir colágeno entonces esto lo que hace es como acelerar ese proceso de síntesis y de regeneración del colágeno por medio de que del calor entonces toda la aparatología que tenemos ya sea el rol activ que habíamos hablado la vez pasada radiofrecuencia bipolar la monopolar la multipolar todo eso son aparatos distintos que van a hacer ese dañito térmico en diferentes partes de la dermis y después tenemos el haifu por ejemplo que es un ultrasonido que es más focalizado que va un poquitito más profundo eso es una vez por año una vez por año cada seis meses depende de la piel depende de lo que queramos tratar todo lo tenés en Valquiria todos esos aparatos que a veces bueno tenés que esperar que venga un médico de afuera o irte hasta Rosario lo tenés acá para toda la zona de la ciudad de Cañada de Gómez en Valquiria con por supuesto toda la asistencia y el conocimiento de Mariela Cujarci que es cosmiatra y que además es muy apasionada me encanta me encanta ir probando a mí cuando llegan los clientes bueno arrancamos con algo pero después vamos viendo cómo va reaccionando la piel porque también es como todo vas a la peluquería y el pelo se te acostumbra a algún producto entonces es ideal ir cambiando las pieles rubias las pieles claras las pieles morenas siempre vemos el fototipo que es el color y el biotipo también si tenemos una piel seca si tenemos una piel grasa una piel mixta siempre se trata diferente pero bueno lo importante es ir combinando y bueno ver lo mejor que haciendo cada organismo y las cremas ayudan las cremas ayudan un montón Ana es fundamental tanto como dijiste el colágeno para hidratar ingerirlo eso también es importante NAARA tiene no tan solo el 12,5% de colágeno que tenemos que ingerir todos los días sino que tiene multinutrientes minerales es súper completo te va a servir si para la piel pero para el pelo las uñas las articulaciones el hueso el organismo en general eso es el colágeno eso es el colágeno y después lo que es cremas todos los cosméticos son importantes porque es un apoyo fundamental que primero está bueno que la piel lo de adentro lo de adentro pero después que sea un apoyo para los tratamientos que hagamos en gabinete claro porque se ve más luminosa tal cual aparte es distinto cuando vos no te haces nada y por ahí te compras una crema de decir que se yo hay millones de cosméticos y no toda la gente tiene que saber que tiene que no tiene o el asesoramiento claro eso es muy importante y aparte vienen blends que son las cremas con 5 activos 2 ácidos hoy ya no viene una crema nutritiva básica entonces apoyar a un tratamiento en gabinete con las cremas es fundamental la vitamina C que me dijo la otra vez la vitamina C el ácido hialurónico el ácido hialurónico es súper humectante hidratante eso lo tenemos no tan solo en las cremas para pieles del rostro sino para el cuerpo para el pelo hay muchas cosas y bueno y ahora en esta época tenemos el ácido retinol que ayuda también para las arrugas un poquitito más profundas la vitamina C que es antioxidante tenés que dedicarte de todo glicólico para el acné o sea hay de todo hay de todo el tema es saber que va para tu piel y por eso necesitás el asesoramiento de una profesional y en este caso bueno desde Valquiria con una nueva sección que es perfumería así que seguimos creciendo me parece genial amiga bueno y que te llegó de nuevo en fragancia ay no sabes una fragancia hermosa femenina de Paco Rabanne es Fame ah Fame bueno con el video que es intensa ideal para esta época Ana ideal para esta época que lindo te lo pones y se dan vueltas ah si a ver nos vamos con estas imágenes dale obvio gracias mi amor por favor Fame le nouveau parfum féminin de Paco Rabanne